¡Suscríbete! 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 Te corté el luzón, vamos siguiendo tu vuelo, mi amor, mi amor, te sale en tu sol. Están los dedos despiertos, te pido como no hay. En la noche vine a gritarle a la santa luz, te lo olvido, yo te quiero cantar. En la noche vine a gritarle a la santa luz, te lo olvido, yo te quiero cantar.